Amigos, aquí estoy. Aquí estoy frente a este mar maravilloso, con los yates, con toda la humildad que a mí me caracteriza, porque esta próxima entrevista que les tengo tiene que ver precisamente con el glamour, con la buena vida, con el jet set. ¿Qué ustedes me dicen si yo les comento que en la próxima entrevista voy a tener la oportunidad de estar al lado, estar cerquita, poder oler, poder tocar a la propia María Félix? ¿Ah, no me creen? ¿Piensan que estoy loco? Pues entonces vamos a ver. Los invito a ver esta entrevista. Amigos, nos encontramos en la entrevista del día, la entrevista especial que siempre hacemos todos los días en Vida Feliz. Y en este momento estamos de manteles largos, como dice Elby allí en el estudio, porque vamos a estar hablando de una de las colecciones, por no decir la colección más grande de María Félix en el mundo. Y para eso tenemos a Gonzalo Rodríguez, que es el presidente de la Fundación María Félix. Bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias. Bienvenido a la Fundación, que sabes, está abierta a todos para de alguna forma celebrar la vida y la obra y la carrera de esta gran mujer mexicana. Y yo creo que la pregunta obligada y lo que todo el mundo quiere saber es que obviamente tú eres cubano. Yo soy cubano. ¿Qué hace un cubano con una colección de una actriz mexicana? Exactamente. Pero fíjate, yo siempre he pensado que los artistas no pertenecen a ninguna parte. Yo siempre he pensado que son del planeta entero, ¿no? Pero ¿cómo llega exactamente? ¿Cómo llega un cubano a tener la colección más grande de objetos de María Félix? Pues mira, siempre había admirado la belleza, la carrera cinematográfica de María, pero no fue hasta el año 1991 que Verónica Castro la entrevistó e hizo un programa que ya es histórico llamado La Movida con María. Y ahí conocí yo, como tantos miles y miles de televidentes, conocimos que María, el encanto de María iba más allá de la belleza y de sus logros en cine. Yo me enamoré totalmente de la mente de esta mujer, del sentido del humor, de la perspicacia de esta mujer. Del carácter, mi marido. Oh, por Dios, que decía todas las verdades, aunque fueran verdades que caían bien y algunas caían muy mal. Pero fue en el 91 que realmente empecé a conocer la María detrás de esa cara tan hermosa. Y cuando muere en el 2002, simplemente dije, ay, qué lástima, qué pena, qué bueno que pudo vivir una vida tan plena, 88 años, donde hizo realmente todo lo que quiso hacer. Y cuando en el 2007 me enteró que iban a empezar a subastar sus bienes en Christie's, en la casa subastadora Christie's de Nueva York, me dio como un pequeño dolor, que ella que estaba tan apegada a sus colecciones de porcelana, a sus pinturas, a sus objetos, que había cuidado durante tantos años y que de alguna manera yo pienso que estaba guardándolos porque sabía lo grande que era y que pertenecía al pueblo mexicano y ella, yo pienso que siempre quiso de alguna forma que se preservara todo esto y ella misma lo estaba preservando en vida para cuando no estuviera. Fui a la subasta pensando, si yo pudiera salvar algo, yo sé que teniéndolo yo va a ser preservado para futuras generaciones. Yo tengo esa mentalidad de museo, ¿no? Y pude comprar varias cosas, entre ellas lo que más yo quería que era una pintura, una de las pinturas de María. ¿Qué fue, perdóname, fue la primera, el primer objeto que tuviste de ella, la pintura? Lo primero que pudimos comprar, el primer día de la subasta no pude comprar nada, porque aquello, el estimado de Christie's era de mil, dos mil dólares, a veces trescientos, quinientos dólares, y los objetos se fueron en cincuenta mil, sesenta mil, cien mil dólares, etcétera. Fue algo que realmente yo, que había estado en tantas y tantas subastas antes, jamás había experimentado una cosa así. Aquí, donde quiera que entramos, yo tengo que hacer mención de que la esencia de María Félix está aquí con nosotros. Entonces, uno entra y ve sus vestidos, ve su porcelana, ve inclusive al fondo su mesa con sus lámparas y todo. ¿Cuán difícil ha sido adquirir todo esto, tener toda esta colección tan grande? ¿Cuántos años te ha tomado? Bueno, empezamos realmente en el 2007, así que estamos en diez años de esta búsqueda, de esta aventura. Ha sido una aventura que se ha hecho con mucho, mucho, mucho sacrificio. Y realmente, a veces, parecemos detectives buscando dónde quedaron muchos de esos artículos que se subastaron. Te conté una historia de que, por ejemplo, tenemos una pintura que es parte de un tríptico. Nosotros tenemos la pieza central de ese tríptico, pero uno de los otros cuadros terminó en Bulgaria y tuvimos que investigar que está en Bulgaria, porque uno no va a la casa subastadora y ellos te dan una lista de quién compró. Obviamente eso es confidencial. Tenemos nuestros amiguitos, pero bueno. Y otra quedó en Ciudad México. La de Ciudad México la hemos visitado. Pero para nosotros es como que muy importante, José, que sus cosas se junten de nuevo. Por ejemplo, esto que ven aquí, y te pedí que viniéramos a este rincón, porque esta pintura, que fue el primer cuadro que Antoine Sapoff le pintó a ella, que tiene una historia maravillosa que ella misma narra en su autobiografía, vino en el 2008, en el Christis de París, lo compramos. Las porcelanas, muy pocas de ellas las pudimos adquirir en esa primera subasta histórica del 2007. Después, pieza por pieza, hemos ido buscando y cazando sus propias porcelanas que ella tenía en una mesa, que es esta mesa, con este tapete de seda de principios del siglo, siglo XX, ya estamos en otro siglo. Pero, asimismo, como tú lo ves, ella mantuvo esto durante más de 30 años en su sala de Polanco en Ciudad México. Aparte, Gonzalo, aparte de ese alma de coleccionista que te obliga a adquirir los objetos de María y de otras muchas figuras importantes, pero centrándonos en María Félix, ¿cuál es la finalidad de tener todo esto a largo plazo? Yo pienso que, por muchas circunstancias, que por desgracia se unieron una vez que María había muerto, todo esto debió haber sido rescatado por el gobierno de México, que tiene tanto y tanto interés en la cultura. Hay tantos programas culturales para preservar una historia tan rica como la historia de México. Y yo pienso que, de alguna forma, algo pasó en el universo, que no se dieron las condiciones en ese momento. Yo espero, y le hablo abiertamente, siempre lo he hecho, al gobierno mexicano, a las autoridades y a las personas que están a cargo de preservar la cultura y de exponerla para el pueblo, le hablo a los multimillonarios que tienen las fuentes y la manera en hacer esto, le he hablado directamente a la cámara a un Carlos Slim, que era amigo de María, para de alguna manera darle una esquinita dentro de ese país tan maravilloso, donde se le pueda rendir tributo a María, y cuando digo a María, a tantas y tantas figuras de la cultura mexicana que son inmortales, como un Pedro Infante, como un Negrete, como Agustín Lara. Es un país que está tan rico, tan rico, tan rico, en las diferentes disciplinas del arte, que yo lo único que pido es que alguien que se interese en llevar esto a México, ya armado, ya con su historia, sus fotografías, cada pieza está retratada, y tratamos, hacemos todo lo imposible por tener una fotografía real, una fotografía de ella con el traje, o de ella al lado de su pintura, etc., para que vean cuál fue la historia. Bueno, pues yo creo que debemos aprovechar esta coyuntura que hemos hecho, ¿verdad?, desde este programa especial de Vida Feliz, para efectivamente hacer un llamado al gobierno mexicano, saber que esta colección existe, y que se pueden comunicar para ver de qué manera podemos regresar, ¿verdad?, ya sea en una exhibición llevada por ustedes, o a plazo, pues mantener una colección fija allí. Me encantaría, es el sueño de nosotros, y es por lo que trabajamos a diario. Y a pesar de que tú eres la cabeza de esta gesta, también hay otras personas involucradas, y yo creo que es momento de hablar también un poco con el vicepresidente de la fundación, si te parece, y si tú no das el permiso. Por supuesto, por supuesto, estoy seguro que él va a decir cosas mucho más interesantes que lo que he dicho yo. Amigos, y en esta ocasión nos encontramos con Gustavo Blanco, que es el vicepresidente de la Fundación María Félix. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, José, un placer en tu invitación. Yo tengo muchísimas preguntas para ti. Sí, 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 de toda esta colección que ustedes tienen, que tengo entendido que ya tienen sobre mil objetos de María Félix. Sí, un poquito más tenemos entendido, según lo que tenemos registrado. ¿Cuál de estos artículos son los más valiosos, no a lo mejor a nivel económico, sino para ustedes como coleccionistas? Sí, sentimental, histórico, hay posiblemente dos cosas muy interesantes. Definitivamente uno es el vestido de María de Buda con Jorge Negrete. Se fundía grandioso en México, tiene tanta historia, es bellísimo, en fin, guarda mucho sentimiento y mucho... Es parte de la historia de México, por supuesto, y tengo entendido que llegó a ustedes de una manera asombrosa. Sí, llegó por dos partes, casualmente María siempre uniendo sus cosas. Compramos un lote que vino con varias piezas, ahí vino, y casualmente compramos otro lote y ahí vino la salla. O sea que se unió sin querer. Un lote lo compré yo, el otro lo podía haber comprado otra persona y no fue así. Casualmente los compré y así se unieron. María Félix se encargó desde el más allá de que ustedes tuvieran el vestido completo. Ella siempre poniendo su mano y su magia. Y aparte de eso, vemos en la parte de atrás una lámpara que significa muchísimo para ustedes, porque de hecho significó mucho para la propia María Félix. Sí, claro, porque fue el segundo objeto que María pudo adquirir, comprar. Ella era, como sabemos, fanática de las antigüedades y ella siempre se paraba en una vidriera, mira para adentro y siempre enamorada de esa lámpara. Y la compró con su primer cheque, con su primera película del Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete. Guau, y ustedes la tienen allí y creo que estuvo en su habitación durante ¿cuántos años? También, más de 50 años estuvo en su habitación y casualmente fue la lámpara que la vio morir. Guau. Su último día. O sea, por eso y por muchísimas otras cosas es que ya comenté anteriormente que entrar aquí es estar al lado de María Félix. Es olerla, es sentirla, es verla en los maniquíes, que lo que falta es poder hablar con ella básicamente. Sí, prácticamente. Y cada vez que montamos un maniquí en México, hacemos una exhibición y lo vemos todo completo, me parece como está la mirando. Guau, pues mira, de verdad, tú no tienes idea de lo agradecido y el honor que ha sido para nosotros, para Vida Feliz, estar aquí y llevarle a los mexicanos, porque este programa, como sabes, es de allá, es mexicano. Y María es de su México. Y claro, claro. Y llevarle este pedacito de México, o bueno, este pedacito por decir algo, porque es enorme, la verdad, todo lo que tenemos aquí en la fundación, y devolvérselo a través de las cámaras al pueblo mexicano. Muchísimas gracias. Es lo que tratamos de hacer. Gracias. Como lo hacer, gracias a ti. Bueno, y usted no se retire, que este programa especial desde Miami de Vida Feliz continúa.